Hola que tal mis queridos amigos de Alfa Truck Parts, bienvenidos a este nuevo video este 29 de junio del 2023 los saludo desde el condado de Kings en California y ahorita les voy a estar mostrando lo que próximamente estará llegando a nuestra yarda en Tizayuca ya saben donde más, solamente aquí en Alfa Truck Parts acompáñenme en este video y pues vamos a comenzar con lo que tenemos aquí enfrente este corte Freeliner FL120 que viene acompañado de este motor Cummins B-CAM 4 Formula aquí podemos ver la principal característica de estos motores el intercooler en forma de guitarra como se conoce en México que ya varía bastante de lo que viene siendo B-CAM 1, B-CAM 2, B-CAM 3 este que tenemos aquí es un B-CAM 4 Formula como les comento 350 caballos de potencia parece ser que viene acompañado con una transmisión de 9 velocidades que podemos ver aquí en la parte de abajo del camión aparentemente es una transmisión de diente grueso y pues este es el primerito que va a estar llegando próximamente allá a Tizayuca este que tenemos aquí es un Freeliner también clásico está muy bien cuidadita la cabina como pueden ver y ahorita se los voy a mostrar cerrado pero vean nada más la parrilla de esta chulada y este viene motorizado con un motor de la marca también en Cummins M11 Plus como podemos ver de 370 caballos de potencia este que tenemos aquí viene con su freno de motor y pues como pueden ver tiene en el corte también con una transmisión de 9 velocidades si no me equivoco esta si es fina y por lo que podemos notar ahí en la tapa de cambios viene con Overdrive o Quinta Arriba como se conoce también vamos a verlo acá de este lado vean nada más que chulada de Freeliner clásico para el año que es la verdad se encuentra muy bien conservado con este M11 Plus de 370 caballos de potencia la suspensión con la que viene este camión que cortamos es una suspensión de balancines como pueden ver Freeliner y unos diferenciales Rockwell de 42 mil libras como se conoce en México claro está como hemos hablado en otros videos realmente pues estos diferenciales son de 40 mil libras de capacidad pero pues así es como ya se conocen en México de 42 entonces pues hay que decir para que sepan a cuáles nos referimos otro de los camioncitos que vamos a llevar es esta chatita Freeliner ahí para todos los amigos que nos han preguntado a lo largo de estos meses por las chatas ya van unas en camino ahorita les voy a mostrar dos que llevamos en camino empezando por esta Freeliner como pueden ver se encuentra en excelentes condiciones la verdad es que hemos tenido bastante gente que nos ha preguntado por chatas y pues parece que ya son artículos de colección entonces pues ahí está este ya se va para Tizayuca sus rines de aluminio y todo y este que tenemos aquí esta chatita también trae un motor Cummins B-CAM si no mal recuerdo es un B-CAM 2 y viene con una transmisión de 13 velocidades ahí podemos apreciar un poco del motor Cummins B-CAM ahí podemos notar también que trae el freno de motor y en la parte de atrás tenemos un eje trasero o un diferencial con suspensión de muelles y estos famosos diferenciales de Rockwell de 46 mil libras que son de la serie R-170 este es el de 46 mil libras tipo viejo por así decirlo o también conocido por toda la banda como R-170 acá tenemos otro camión Freyliner también con un B-CAM 2 este es un 400 caballos de potencia también Cummins B-CAM y la transmisión no recuerdo muy bien a ver ahorita vamos a ver parece ser que también trae transmisión de 13 velocidades vamos a rectificar ahí se alcanza a ver efectivamente puede ser una 125 o una 95-13 en la parte de atrás tenemos esta suspensión de aire que viene acompañada con diferenciales de la marca Eton de 40 mil libras también conocidos como el modelo 404 y aquí tenemos una de las joyas de la corona este International parece ser que es un 9400 también conocido como Aguilita en México y viene con este motor esta chulada N14 STC o también conocido como N14 mecánico de inyectores hidráulicos este que tenemos aquí tiene una potencia de 330 caballos de fuerza viene también con su freno de motor como podemos ver pues como ustedes saben ya este tipo de motores ya son muy difíciles de conseguir en la actualidad pero este ya va para Alpha Truck Parts donde más sus reinos de aluminio y aquí un poco de la cabina la transmisión que tenemos aquí es una transmisión de 9 cambios también diente fino de la marca Eton Fuller y pues aquí una vista de la cabina International en cuestión en la parte de los diferenciales y la suspensión tenemos esta suspensión de muelles de balancín de la misma marca International y viene acompañado también con unos diferenciales de la marca Eton también de 40.000 libras del modelo 404 pues este si es una chulada de camión y vean nada más uno de mis favoritos de este viaje esta chatona Frey Liner vean nada más que bonita está todo un clásico y a que no adivinan con que motorcito viene acompañado esta chulada aquí podemos ver la transmisión es una transmisión también de 13 cambios de diente grueso puede ser la serie 95 13 lo más seguro o 125 la verdad no me he cerciorado bien pero de que es gruesa es gruesa de diente grueso y vean nada más el motorcito al que me refiero un motor que no habíamos visto en mucho tiempo aquí en Alfa y que ya muero de ganas por echarlo a andar allá en Tizayuca un motor Cummins Smallcam 350 HP también trae su freno de motor y pues este la verdad ya lo quiero escuchar porque me causa mucha nostalgia este tipo de motores y siempre me han gustado desde que soy niño así que no se pierdan el video de cuando echemos a andar esta chulada porque ya es un verdadero clásico Cummins Smallcam 350 en la parte de atrás venimos acompañados de una suspensión también de balancín de la marca Freyliner y diferenciales de la marca Rockwell de 38 mil libras capuchón que es su característica principal es que el Inter viene en tres secciones aquí vamos a tratar de enfocarlo con la con la cámara a ver si se alcanza a apreciar las tres secciones del Inter 1 2 y 3 estos son los de 38 mil libras de Rockwell también los que vienen así en tres secciones del Inter es los de International los de 40 mil libras y por último se me hace que esta chata también de la marca Freyliner esta es Daycab a diferencia de la otra que tenemos allá que es con camarote viene con una transmisión de 13 velocidades aparentemente es una 146-13 de diente fino y vean nada más que chulada también un Bicamp Formula Bicamp 4 de 300 caballos de potencia y en la parte de la suspensión tenemos una suspensión de la marca Hendrickson también conocida como en México como suspensión de barco de virote de cocodrilo la verdad tiene varios nombres ahí comenten como las conocen ustedes y esta también trae unos diferenciales de 38 mil libras de la marca Rockwell ahí podemos ver las tres secciones del Inter y pues eso es lo que tenemos el día de hoy lo que nos va a estar llegando próximamente a Alpha Truck Parts como pueden ver tenemos cuatro Cummins Bicamp y tenemos un N14 mecánico y un Small Cam y también un M11 Plus ya se me estaba olvidando pues no se pierdan los videos amigos porque todavía van a llegar más cosas y en el siguiente video que vamos a hacer les voy a mostrar un Cascadia 2010 que va a estar llegando próximamente Alpha Truck Parts así que no se lo pierdan suscríbanse y los esperamos ahí en nuestro canal de YouTube en nuestro Facebook nosotros somos Alpha Truck Parts muchas gracias por ver este video espero les haya gustado y pues no se olviden ahí de seguirnos como les comento en todas las redes sociales búsquenos como Alpha Truck Parts con PH como se escribe en inglés y somos MX también Alpha Truck Parts MX los esperamos amigos cuídense un placer estar con todos ustedes y espero les haya gustado lo que les mostré el día de hoy salen mis amigos pues cuídense mucho que Dios me los bendiga nosotros vamos a seguir aquí en el calorcito como pueden ver el sol está todo lo que da y pues los espero en el próximo video suscríbanse gracias a todos nuestros amigos que siempre ven nuestros videos un abrazote de parte de todo el equipo de Alpha Truck Parts ¡Gracias!